Claro, ya estaría bastante talegón a esta edad. Ay, ya. Y dime, ¿has pensado en su esposa? ¿Cómo te gustaría que fuera tu nuera? ¿Nuera? Sí, ¿cómo te gustaría? Ni siquiera sé cómo es su hijo. ¿Cómo le preguntas de la nuera? Ya está en puja. A mí no me gustan esas mujeres modernas. Si mejor estuviera casada, me encantaría que tuviera una esposa buena, dócil, y esas que parecen la sombra del marido. Ordenada, pacífica, pulcra, con una sonrisa siempre en el rostro. Sencilla, llena de valores. Ah, que sea tranquila, que no se exalten y se deje llevar por sus emociones. Para mi hijo, quisiera una esposa muy femenina, dedicada a los quehaceres de su casa. Una mujer como las de antes. De carácter suave, gentil. Julieta, Julieta, tu piel. Que obedezca las instrucciones de su esposo. Que atienda a su marido. Que esté dedicada a criar a sus hijos. ¡Ay! ¡Ayúdenme! Así me la imagino. Una mujer serena, amable, honesta. Pero, ante todo, que ame a Juan Pablo con toda su alma. ¡Catalina! ¡Abre, Catalina! ¡Ay, no! ¡Catalina! ¡Mamá! ¡Ábreme! ¡Mamá! ¡Protejanme, astros del universo! ¡Escúdenme! ¿Tú sabes que Bruno está estudiando? Y Huguito necesitaba el capital, ni modo que no se lo prestara, soy su madre. Tú quedaste en devolvernos el dinero en estos días, mamá, nos urge. ¿Te lo vamos a devolver después? A mí no me gusta deberle a nadie, Julie. No me diga Julie, mamá. Robert y yo confiamos en ti. ¿Por qué le tenías que dar el dinero a mi hermano? Ay, bueno, mi hijita, por Dios. Pero es que, mira, ya era tarde y entonces, pues, este... Habla claro, mamá. Habla claro, no te entiendo. Es que el dinero... Pues, este, pues eso pasó. ¿Qué pasó? No me dijiste nada, mamá. Ya te dije que lo invertimos. ¿En qué? Tu hermano Hugo tenía entre manos un negociazo. Invertimos en un criadero de millones de... ¡Lombrices! ¿Lombrices? Sí. ¿Lombrices, mamá? ¿Cómo que lombrices? Diana, dime que es broma, lombrices. No, 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 no. Es que, mira, no es broma. Las lombrices son para sacar humus, humus, humus. Sabes lo que es el humus, ¿verdad? Es abono. Se vende muy bien. No es posible, mamá. Tu hijito mayor usó todos nuestros ahorros para comprar lombrices. Oye, Diana, ¿qué? ¿De algo? ¿Es tu esposo? Yo también soy una víctima. Sé que perdiste tu dinero, Julita, y lo siento. Pero yo he perdido mi vida casada con Hugo esperando que alguno de sus negocios funcione. ¿Cómo te atreves? Es la verdad, Catalina. Hasta mi casa perdió y vivo aquí de arrimada. Gracias a tu hijo, mi vida es una desgracia. Malagradecida. Bien me lo dijo el adivino Matana. Los males de tu hijo tienen nombre. Diana Mejía, su esposa. Mamá, deja de decir tonterías, por favor. No, 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 déjame, déjame le respondo. ¡Qué desgracia que seas mi nuera! ¿Te das cuenta? Cada día eres más parecida a mi abuela. Tanto que la odiabas y eras igualita, consultando adivinos, comportándote como la peor. No me compares con mi maldita suegra. Son idénticas. Mamá, yo no sé qué vas a hacer, pero necesito el dinero. No le puedo salir a Robert con esto. Él también confió en ti. Ya no me tortures más, por favor. Robert es un hombre maravilloso. Mira, yo le explico mi tragedia. Mamá, ese dinero era para nuestro departamento. Son todos los ahorros que teníamos. Bueno, cuando otro negocio de tu hermano triunfe... Mamá. ¿Ves? ¿Ves? Las cosas salen muy mal porque te burlas. Traes la mala vibra. Por eso te pasa lo que te pasa. Yo tengo que entrar al departamento donde vivimos. Queríamos dar el enganche para comprar uno y me estás saliendo con esto. Pues vas a tener que esperar, mi hijita. Mientras pueden seguir rentando otro depa, tienes muy buen puesto. Ah, sí. Nosotros seguimos gastando nuestro dinero así y nada más. ¿Por qué eres tan injusta conmigo, mamá? Siempre solapando a mis hermanos. Porque tú no tienes problemas, hijita. A Hugo no lo contratan por grande y a Bruno por chiquito. Tú mejor deberías de ocuparte y casarte con Robert. Hombres como él no se encuentran en cualquier esquina. Hoy pueden tener una boda espectacular. Casi todo mi dinero se ven ustedes. Si nos queremos casar, necesitamos una casa, ¿no crees? Es muy lindo soñar, pero ahora no se va a poder, mi hijita. ¿Qué camino les queda rentar? Renta un departamento sencillo en cuanto les devolvemos su dinero. Por favor, mamá. ¿De dónde lo vas a sacar? Eres el colmo. Tienes que usar estas vendas un tiempo, David. Mientras tu pie se recupera. Vamos a tener que esperar. Pero yo sé que tú puedes, Dave. Tu mamita me contó que así te dice de cariño. Y yo sé que tú eres muy valiente. Y vas a salir adelante. Opa. Amor. Hola, amor. Estoy en la cocina, amor. Y ahí te voy. Hola. ¿Estás? Mi amor. Uy, eso se ve buenísimo. ¿Sí? Bueno, espero que sepa igual. ¿Cómo te fue, amor? Terrible. Me muero de pena, Robert. No te puedes imaginar lo que hicieron mi mamá y mi hermano. Perdieron todo nuestro dinero. ¿Qué? Lo invirtieron en un negocio de lombrices. ¿Lo puedes creer? ¿Lombrices? Sí, lombrices. Evidentemente el dichoso negocio quebró. Bueno, ese dinero nos lo tienen que regresar. Amor, tú no te preocupes. Mañana hablo con ellos. Ahora cenemos lo que te preparé y te relajas. No, no, es que no me puedo relajar. ¿Dónde vamos a vivir? ¿A dónde nos vamos a cambiar? Mi amor, no sé. Empezamos a buscar algo que no sea tan costoso y volvemos a empezar a ahorrar. Amor, vamos a encontrar un espacio que sea nuestro, ¿ok? Ven, ven. Ya. Ya, ya. ¿Lombrices? No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasó, hija? Voy a llegar tarde, ma. Ay, otra vez. Sí. Tengo que terminar varios muebles. Ay, hija. Y en tu cumpleaños descansas. Bueno, me despiertas cuando llegues, por favor, ¿eh? Yo también te amo. Nunca me gustaste para nuera, Daviña. Lárgate. ¿A dónde vas, hijo mío? Tu lugar es con tu madre. Justo así es mi mamá. Lo peor es que la pobre de Diana tiene que aguantar esos pleitos todos los días. Amor, ¿y tú qué harías en su lugar? Ay, no sé, a mí me gustaría que Diana sacara el carácter, que se defendiera de su suegra. Mi mamá puede ser una pesadilla. Bueno, yo en ese tema me siento muy afortunada porque no tengo que lidiar con esos problemas de suegra contra nuera y viceversa. Sí. Nunca te has tenido que dividir entre una mamá y yo. No. ¿De verdad no tienes ningún recuerdo de tus padres biológicos? No. Qué raro, ¿no? Tenías cuatro años. ¿Podrías recordar algo, no sé, tu casa, algún juguetito? No, amor, nada. Tal vez yo solito bloqueé todos esos recuerdos por el dolor de haber sido abandonado. Sí, sí, yo sé que ese tema te afecta, pero casi nunca hablamos de eso. Es que no hay tanto que decir, amor. Mira, yo durante mucho tiempo busqué a mis papás y luego me pregunté para qué los busco si ellos me abandonaron y no les importé. Nada, mejor dejarlo así. Aunque sabes, amor, no te niego que me encantaría tenerlos enfrente y les haría tantas preguntas. Y en donde estés, que tengas buena noche, hijo. Mamá, ¿qué haces despierta todavía? Ya sabes, la mente, hija. Ay, ven, te sirvo algo de cenar. No, no tengo hambre, mamá. Solo quiero tumbarme en la cama y dormir. ¿Cuándo vas a dejar esa vida tan desordenada? ¿Desordenada por...? Pues, pareces búho. Despierta por las noches. Es hora de que te cambies ese peinado, te compres ropa bonita. Oye, yo tengo unos ahorros. Vamos a empezar con lo de siempre, mamá. La ropa no hace a la gente. Es que quiero que te veas más bonita, mi niña. ¿No te das cuenta que cada año te haces más grande, hija? ¿Eh? Yo quiero que te cases, que tengas tu propia casa. Donde sí puedas festejar tus cumpleaños. Ya te he dicho que no pienso casarme, mamá. ¿Para qué aferrarme al amor? Si es algo que se acaba. No es cierto, Daniela. ¿Ah, no? No. ¿Y entonces, mi papá y tú? ¿Por qué se dirigen la palabra cada tercer día? Eso no quiere decir que no lo ame. Yo prefiero tener una casa bonita, con muebles buenos. Esos sí duran toda la vida. ¿Y piensas vivir sola eternamente? Me mortifica que no tengas a alguien con quien compartir. Mereces que te abracen, que te consientan. Pero perdona, mi hijita, pero es que así ningún hombre se va a fijar en ti. No me interesa, mamá. Yo no necesito a ningún hombre. Buenas noches. Me quemaste, Eugenio. Sé más cuidadoso. Por lo que veo, amanecimos de peor humor que de costumbre. Lo dice el hombre más del sueño del universo. Yo no sé para qué fuiste panadero. Deberías ser comediante. No quiere empezar el día peleando, Blanca. Mira, tú sabes más que nada qué es el pan. No lo haces con amor, no se hornea bien, no sabe rico. Gracias por la charola. Acabas de meter una al horno, ¿eh? Cuidado. ¿Sabes qué? ¿Qué? Huele delicioso. Al patrón se le ofrece algo más. Blanca, ¿me puedes explicar por qué estás como fiera? ¿En serio no te das cuenta? No, 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 no me dijiste una sola palabra después de cómo nos trató mamá suegra en el cumpleaños de Daniela. Me hiciste sentir como si no me importara mi hijo y ella también. Ay, Blanca, tú sabes cómo es mi mamá, por favor. También sé que el momento en que ella sube su tono de voz, tú te quedas callado. ¿Crees que yo no sufro por la desaparición de mi hijo?